A mí me parece que esta feria es muy interesante para desarrollar un mercado también para Alemania y en la Unión Europea de productos de Huila, especialmente el café y cacao que han producido en una manera sostenible. Creo que esto es el futuro, la producción que respecta el medio ambiente y los derechos de los trabajadores, que todo esto sea de una manera sostenible. Hemos tenido unos excelentes resultados, hemos tenido muchos visitantes nacionales, internacionales. Estos tres días de feria hemos visto cómo las personas de otros países han estado muy interesadas en nuestros cafés y cacaos, expresándole a los empresarios, a los emprendedores, ese excelente producto que poseemos como región. Aquí también algo de resaltar ha sido la importancia de los espacios comerciales que hemos tenido, donde los compradores han manifestado las grandes bondades que tenemos estos dos productos del departamento de Huila.